Diferencias entre la escoliosis, lordosis y sifosis Número 1, que la sifosis y la lordosis son curvaturas anterior y posterior de la columna vertebral En la sifosis, acá los nombres, disculpen, están equivocados La sifosis es la curvatura, como nosotros podemos ver, hacia adentro de la columna vertebral Normalmente se da en la zona toráxica o en la zona dorsal Entonces podemos ver que la persona tiene la clásica jorobita y su cabeza está hacia adelante Si vemos eso, es que esa persona tiene sifosis Ahora, la lordosis es la curvatura de la columna vertebral a la altura de la zona lumbar También puede ser en la zona toráxica, pero hacia adelante Vemos que está hacia adelante Eso podemos notarlo, por ejemplo, en algunas mujeres que nosotros decimos ¡Ay, qué quebradita que está! Bueno, pues nosotros vemos que eso se llama lordosis Repito, el nombre está equivocado Esto sería una lordosis, que en la zona lumbar la columna va muy hacia adentro Haciendo una curvatura exagerada en la parte de la zona lumbar de la columna Y ahora por último tenemos la escoliosis, que ya no se trata de una curvatura normal de la columna Tanto anterior o posterior, sino a los lados ¿Correcto? A los lados Miren aquí, la persona ya está de frente Es decir, cuando tú lo miras a la persona de frente Su columna va a estar así, como una S elongada Esta curvatura normal de la columna vertebral se puede dar tanto en la zona dorsal como en la zona lumbar Y nosotros tenemos escoliosis leve, moderada y severa El tratamiento dependerá de la gravedad Pero normalmente en sus estadios iniciales, leve y moderado Normalmente se puede ayudar bastante y aliviar bastante y corregir bastante Con lo que es la fisioterapia ¡Gracias!